Nuestra realidad está transformándose cada día. Cuando cambia el entorno, debemos cambiar nuestro rumbo. A partir de ahora, seamos más ágiles, analicemos y ejecutemos. Un 20% son las ideas, el 80% es la ejecución. Trabajemos de manera cada vez más colaborativa. La tecnología avanza cada vez más rápido. La colaboración eficiente entre humanos y tecnología marcará la diferencia. Lleva en tu mente esta palabra. Innovación. ACRIB. Somos la comunidad de recursos humanos más grande del país.